No has de sufrir si escuchas, dime los quince años de cantar Y ausente estés de las cosas, que mi adolescencia fue al soñar Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción Y anda por calle numerosa Y anda tranquila y silenciosa Hay amor que pueden sorprenderte Y alguien más se puede enamorar Sin tu saber yo acaricio tu sombra Y yo estoy como un loco perdido Porque perdí su querer tan querido Búscame si tú lo quieres Llámame a viva voz Más sabrás por la presente Que quiero ya decirte adiós Que quiero ya decirte adiós Pues tus caprichos me han altado Un muñeco yo no soy Y todo aquello que te han amado Hoy mi alma envenenó Porque yo quiero ya decirte adiós Yo quiero un gran amor Sin evitar ¿Qué dirán? Porque yo quiero Que sea franca y leal Sin esconder Nuestro querer Tú vas mala con secada No hay amor en tu sentir Y me amargan tus lugares Que ya quisiera ver su fin Y de este raro laberinto No podemos ya salir Mi gran amor ya se ha perdido Y hoy el sufrir Es para mí Música 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 Gracias por ver el video